Y aparece que voy cruzando el puente De Matamoros con rumbo a Vallehermoso Se divisan sus praderas y sus ríos Y los cantares de los pájaros hermosos ¡A la rato! Adiós Estados Unidos, me despido De sus bellezas y sus artes tan preciosas Sus edificios, aeropuertos y otras cosas Y sus mujeres son las rosas más hermosas Adiós, 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 adiós Yo ya me voy pa' no volver Lo que más quise se quedó Por no saberme comprender ¡A la río Flores! ¡Todo es para mi defensa propia! ¡A la río Flores! Adiós Estados Unidos, me despido De sus bellezas y sus artes tan preciosas Sus edificios, aeropuertos y otras cosas Y sus mujeres son las rosas más hermosas Adiós, 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 adiós Yo ya me voy pa' no volver Lo que más quise se quedó Por no saberme comprender So, algo algo Más a la río Flores ¡Nodamn lo que más usaba! Gracias por ver el video